Que abre, deja la gente que diga, pero que diga, no voy a seguir para adelante, por eso soy maravilla. Música 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 Maravilla de tu espacio, porque soy maravilla. Ya lo dijo, ¿quién lo dijo? Es la reina del sabor. Guajacone pa' la orilla recogerse. Qué maravilla llegó. Yo quiero que tú lo bailes. Ese soy yo. Yo quiero que tú lo goces. Dale, Kiki. Maravilla de tu espacio, porque soy maravilla. Maravilla. Oye, voy a decirte otra cosa, para refrescar tu memoria. Mantenemos un sello internacional y un nombre para la historia. Maravilla de Florida. Tú sabes bien que es verdad, aquí traigo la razón. Si tú pruebas mi sabor, que si tú pruebas mi sabor, te va a enganchar. Más de 60 años en el corazón de la gente, haciéndolo bailar. Si tú pruebas mi sabor. Claro que sí. Que si tú pruebas mi sabor, te va a enganchar. Es que yo tengo un sabor que te gusta. Es que yo tengo un sabor que te encanta y te pone a gozar. Con el mambo. Que si tú pruebas mi sabor, te va a enganchar. Que esto es maravilla de tu vida, mami. Ajá. Que si tú pruebas mi sabor, te va a enganchar. Deja a la gente que hable. Que hable. Deja a la gente que diga. Deja a la gente que diga. Yo voy a seguir pa'lante. Pa' donde más. Por eso soy maravilla. Repítelo. Deja a la gente que hable. Tú sabes qué es hacer. Deja a la gente que diga. Vamos. Yo voy a seguir pa'lante. Allá. Por eso soy maravilla. Anda. Deja a la gente que hable. Que mambo más rico, mami. Deja a la gente que diga. Oye, mano arriba. Me voy a seguir pa'lante. Que esto es. Tú sabes. Por eso soy maravilla. Ja. Deja a la gente que hable. Claro, chico. Deja a la gente que diga. Tú sabes que la gente siempre va a hablar. Deja a la gente que hable. Pero tú sabes que la gente siempre va a decir. Deja a la gente que diga. Y no me importa que la gente hable. No me interesa que la gente diga. Que diga. Yo voy a seguir pa'lante. Yo voy a seguir pa'arriba. Oye, voy a seguir el camino de Pancho. Adiós. 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 ¡Gracias!